Y precisamente hablando de temas de seguridad y con el objetivo de reforzar la seguridad, el gobierno del estado de Sonora entregó 16 patrullas a 6 municipios. Más información sobre esto con Abdel Romero. Entrega a Secretaría de Seguridad Pública un total de 16 unidades para los municipios de Villa Pesqueira, Tepache, Nacorichico, Huachinera, además de Guaymas y Empalmen. Estos dos últimos serán para reforzar la seguridad. Con dichas unidades se suman 140 patrullas desde que inició la actual administración y juntas suman una inversión de 160 millones de pesos. En la entrega el gobernador del estado dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para equipar a todas las policías, principalmente aquellas que han sido relegadas históricamente. La entrega de las patrullas de hoy va a mejorar el equipamiento de los elementos municipales porque las estamos entregando precisamente al municipio, cosa que en realidad no se hacía. Estamos entregando al municipio y estamos entregando a la Policía Estatal de Seguridad Pública y reforzando con ello los operativos que tenemos ahí en Guaymas, Empalmen. Tenemos muy claro el problema y vamos a controlar con estos operativos, esos picos de violencia que se han dado. Se espera que para el próximo año se sumen a la corporación poco más de 750 elementos hasta llegar a los 4 mil policías antes de que culmine su sexenio. Con imágenes de Martín Aguilar informó para Noticias Telemax, Af del Romero.